y la palabra de la prudencia de palabrita no 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 esto es memorable se compromete por otros y sale fiador de su prójimo proverbio 17 capítulo 17 versos 18 que está sudando el ojo muchas veces está sudando el ojo el que da el pecho aquí por por quien hecho está sudando el ojo está sudando porque porque no enfoca a louis que está llorando también pero mi pregunta es es normal piensas tú es normal que que un colaborador se emocione tanto por el cumpleaños de su jefe no esto significa que representa mucho este señor entonces exacto sin él saberlo pues o ya usted lo sabe no lo sabe lo sabe siento que es como una hija otra hija y sobre todo putativa sobre todo de verdad también es muy putativa en ese sentido le manda el señor el hoy fischer dice que pase un feliz cumpleaños y que el señor lo bendiga mucho él se acuerda la rinta sudadita debajo del párpado está sudando poco el párpado tal y regalito una vuelta en la limusina ahí por la family claro hoy no o a la banda a diamantina cuánto cabe si va a diamantina no podemos hablar diamantina dijo que iba a llamar un momento llama y esto se acaba alo bolollas alo bolollas alo bolollas feliz cumpleaños